Hola hola como están todos el día de hoy les traigo una noticia que creo que a muchos de ustedes les va a encantar el spider verso es todo un hecho y esto gracias a que un actor de doblaje de españa lo ha confirmado en medio de una entrevista en línea así que quédate y te diré de qué se trata pero mientras deja tu like y suscríbete si te ha gustado este vídeo compártelo con tus amigos para llegar a más aficionados a las series y películas así que ahora sí vamos al vídeo bueno con los jefes de las mayores a veces yo tengo contacto no sea la guardia la guardia sony y yo sé que esta película porque hay vuelto que yo dije esto es esto es un fake esto luego no va a ser pero sí que va a ser y no sé cuándo será y entonces sí en principio así mismo como dicen en el vídeo el mismo actor de doblaje de españa de quicksilver el de los x-men el cual apareció en wanda vision fue despedido después de dar una información como ésta el actor de doblaje roger se la está jugando de esta manera en el vídeo original fue recortado fue recortado esta sección pero gracias a un canal de youtube llamado naughty geek tv se rescata este fragmento de la entrevista donde confirma que el actor toby maguire estará en el spider verse o sea en el spider man 3 en el spider man de tom hodan estará dentro ahí toby maguire ya que roger es el actor que dobla toby maguire en las películas de spider man de los 2000 así que tenemos spider verse confirmado y dime tú qué opinas de esto déjame saberlo en los comentarios te invito a seguirnos en nuestros canales y redes sociales las cuales te dejo aquí abajito en la descripción sin más por el momento nos vemos para la próxima adiós y